Yo Soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor Del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante comienza Me paran Siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Tú estás hecho Tú estás hecho Yo Yo